Buenos Negocios es presentado gracias a Inversiones Tuluá, líder en la región. La reconocida ferretería González de Tuluá, en su dinámica de ampliar su portafolio de servicios, ha decidido crear su propio centro de experiencia en cocinas integrales. Es una necesidad sentida de la comunidad tulueña, donde muchas veces se lucha con la persona encargada de hacerle los acabados a su hogar. Aquí va a tener su cocina para entrega inmediata. Usted se antoja de una de todas estas clases de cocina que tenemos y al día siguiente la tendrá en su casa. Pensando en satisfacer la necesidad de los hogares tulueños, la ferretería González ahora cuenta con modernos estilos en cocinas integrales, accesibles al bolsillo de las personas. A ver, como son cocinas hechas en línea, son con unos costos y unos valores que son accesibles a la comunidad. La verdad que no solamente es precio, es calidad y es la garantía que podemos dar desde nuestras marcas líderes del país. Para integrar su iniciativa a la familia Centro Vallecaucana, nada mejor que disfrutar de un sabroso burrito mexicano hecho en este centro de experiencia. Como su nombre lo dice es un centro de experiencias, entonces aquí vamos a tener el chef el día de hoy invitado por la marca Corona, donde les vamos a enseñar a las personas a cómo preparar sus comidas en la casa. Entonces, van a venir, van a hacerse partícipes, van a poder conocer lo que es la nueva sala de ventas y así mismo también van a poder aprender algo para que les preparen bien rico en sus casas. Bueno, esta noche vamos a tener unos burritos de carne, típicos de México. Vienen con guacamole, con pico de gallo, picante, el que lo desee, maicitos, sour cream. Es un plato muy básico pero muy, muy, muy delicioso. Al igual que muchos líderes empresariales de Tuluá, le apuesta al crecimiento y a la solución de las necesidades para que los tulueños lo encuentren todo en su municipio. La verdad, con orgullo recibo esos cambios que ha tenido el canal PSC porque hace que nuestras empresas sean más visibles. Necesitamos un canal así para que nuestra organización se diera a conocer a toda la comunidad y que la comunidad se diera cuenta de todos los beneficios que tiene en la misma ciudad de Tuluá. Felicitamos a la ferretería González no solo por dinamizar el comercio en Tuluá, sino por crear oportunidades y satisfacer las necesidades de la familia Centro Vallecaucana. Tenemos una infinidad de sistemas de crédito en el cual se le facilitará a ustedes para que accedan a sus productos. Recordemos que no solamente el tema es unos bajos precios, sino una excelente calidad. Buenos negocios has presentado gracias a Inversiones Tuluá, líder en la región.